Vamos a hacer el espagueti de calabacín. Se puede hacer con un spiralizer o a veces es como un sacapunta, que vas poniendo el calabacín acá y te va saliendo como en formita de espagueti. Mira un poco cómo queda. Escucha un poco cómo queda un poco crujiente, queda todavía muy duro. Sin embargo, al echarle un poquitito del agua hirviendo, ya deja que el calabacín se ponga un poquito más blandito y sí parezca esa textura de pasta cuando ya está al dente. Para acompañar unas verduritas que tienen simplemente pimiento, cebolla, un poquito de ajo y aceite de oliva. Entonces igual aquí tenemos también el tomate frito, que es el que se usa en casi todas las pastas. Ahora yo lo que voy a hacer es echarle un pelín de agua y con ese calor ya él se va a hacer así como blandito. Y ya esto es todo. Lo que hacemos entonces es vamos a mezclar con todas las verduritas y ya vamos a poder comerlo en la degustación.